Música Vamos a empezar con una triste información y es que la madrugada de este martes murió calcinado un joven. Un joven tras accidentarse el carro que conducía en la avenida Anacaona, esquina Pedro Abovea del Distrito Nacional. El joven fue identificado como Andrés Abraham Gómez Mateo. Era inieto del empresario y dueño del Grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz. Ante el fallecimiento de Andrés, Grupo Telemicro informó a través de su cuenta de Twitter y sus demás plataformas digitales de los restos del joven serán velados este miércoles en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln a partir de las 8 de la mañana. Paz a los restos de Abraham, por demás a su padre también y a su abuelo, Juan Ramón Gómez Díaz, un amigo entrañable. De manera particular mía, un gran amigo mío.